Oh, tengo que colgar el wall en sí o sí, ahora sí, a ver si... Tengo miedo, wey. Pa, wey, estamos llegando, wey, estamos llegando. Ya estamos ahí. A la aldea. Yo estoy todavía lejazo, wey. Pues si, ya te vi, también. ¡Nooo! ¡Se rompió! Tengo a mi amigo, goles muy trazados. Esos es un pendejo. Tengo un lag de mi hijo. Vengo una puta de mi hijo, goles. Vengo, goles, 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 goles. Tengo un lag. A ver la aldea, ahora nunca va a ir a loco y no lo puedo mostrar. O te duermes ahí de frente. No tengo lana suficiente, tengo dos. Justo acá hay uno, y otro vio de lana. Mira, estoy girando con dirección a donde estás tú. Por favor, Golem, protégeme. Haz algo bueno por tu vida y protégeme. Voy a poner como título del video el guardaespaldas. Ahí, Golem, por ahí hay un esqueleto. Pero... Vamos. Me baja, te voy a embarrar aquí. Ya está, ya la marrilla. Vamos. Pues ya la que veo la marrilla, ¿no? Ya puedo buscar algún caballo random. A ver, luego tendré que crear pociones infinitas para curar el Golem. Muy bien, Golem, muy bien, mátalo. ¿Están bajando? No, ese Golem me está apoyando. ¿Ah, sí? Sí, 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 lo está matando a ellos. Con razón se llama guardaespaldas porque están apoyando todos a mi espalda. No se ve que iba a funcionar. Ya vamos a pensar que los alienos... Sí, sí. La ven, la vean. Uy, por ahí hay un creeper. Tengo que tener cuidado. Eso es gracioso. No mata. Sí, 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 sí. Y... Veo el rápido. Cuidado del encuentro. Para darte uno de lana. Y duermano, tal vez. Esa es la mejor idea. Sí, es la mejor idea. Toma, estoy de paso. Uno de lana. Cuidame. 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 Así. Uno de lana. Cuidame, mata, mata a ese arqueo por mi lado Ayúdame Gracias Te cuido, te cuido, te cuido, te va un creeper no muy amistoso Tu crees que sería bueno si íbamos allá, porque... Estaría con seguridad Si, a ver, yo sé, yo sé, intento cubrirlo No, a ver, vamos a ver si el golem te cubre el culo, a ver Si me cubre, me acabo de cubrir Pero ahí miren, 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 por ahí hay un creeper Pero estás yendo para allá de tu lado, güey Ah, pero la soy pendiente, ojo A ver, te voy a dejar solito a ese arqueo No, no, al arqueo no, al arqueo es cagón Ten cuidado, hay un creeper El creeper estaba con el caballo Hugo dice que se puede crear porciones infinitas con el... con la... con esa... con esa punta, ¿no? Sí. Hacia donde está esa araña para que te mate. A ver si... a ver si... Ve, 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 la mata, la mata, la mata, ve. Vamos, vamos. Mata esa araña. Mátala, la sigue, pero como... Ya, 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 ya. Sí, pero lo malo es que no, no mata a los Creepers. El único que... No, pero los Creepers se los va a tocar. Los lobos y los goles. Ya, pero por ahí no es. ¿Qué? Por ahí no es, por ahí no es, es por acá arriba. Así que ten cuidado con los Creepers. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, yo no, yo no, yo no, yo no. Corre, gole. Sí, ven, ven. No, gole. Ven, come. Ven, come. No. No, no fuera. Fuera, no. No, no, no. No, 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 no. Voy a tu salvación. Gole, no. 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 Vamos, gole. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mátalos, mátalos. Mátalos, mátalos. Se murió. Ol, ol. Saber, tú crees que se puede hacer pociones de curación, ¿no? Sí. Infinitas. Sí. Ol. Hay que hacerlo. Voy a hacer algunas. Tengo ahí dos pociones. Voy a usar una para... Para curar los goles. Ya veo para acá. Ya veo para acá. Ya veo para acá. Ya veo para acá. Menos mal, el gole me va a cuidar la casa de... De mi confesión. Vamos, vamos, gole. Vamos. Vamos. Sabemos que dos decimos. Sí, pero se maten. No voy a estar ahí todavía como uno. Vamos, gole. Vamos. Espérate, vamos. No, gole. No te enfrentes con ellos. No. Gole. No. Eh. Pero, un momento. Mi gole es algo detrasado y quiero luchar. No, gole. Está baja vida. Un creeper te acotó la cara. ¿Cómo vuela? Me da la lista como uno. No, 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 no. Sí, vete por acá. Hay que rodearlos. Por acá, por acá. Chibi, por acá. Hay que rodear todo esto. Perdón, perdón, perdón. Hay un creeper con su cara. Ya, 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 ya. Pero no vas por ahí. Sí. Sí, sí, sí. Estoy subiendo, pero hay creeper. El creeper está llenado de como uno. ¿Verdad? Ahí, güey. Mira, hay un creeper. Lo voy a matar. No. Jeje. Verse como lo matas, ¿no? Hola, ¿cuál? ¿Pero y tu caballo? Acá sale gole. No. Ah, verdad, tu caballo. Ya, por acá, por acá. Por acá, por acá. Tú se creerás, güey. Voy a matar al creeper. No, gole. Baja, gole. Bala, baja. No, no, gole, no. No, gole. Baja, gole, baja. No. No, no, no. No seas atrasado. Ven. Ay, ven, ven. No. No, no. No, no, no. No. Chibi, chibi. Chibi, chibi. ¿Qué pasó? Ay, ya, me corrí de frente y no me atacó nada. Ya. Mátala. Mi gole está muy baja vida, ¿eh? No, 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 no. Cubre, 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 cubre. Cubre, 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 cubre. Cubre tú. Ya, güfle. Sigue, sube, sube. ¡Pero, pepe. Tengo un culo de amo. Cubre, cubre. Espera un momento. Cubre, cubre, cubre. ¡No lo traigas a mí! ¡No lo traigas a mí! ¡No seas pendejo! ¡No lo traigas a mí! Por que lo traes a mi Huevo Uy, sigo vivo Sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo, cobre, cobre Cobre, cobre, cobre No, huevo, estoy tan bugleado Ah, la mierda Trajiste a tu cama No Ah, sí Cubre, 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 cubre Igual es en mi cama Porque no quiero dedicar mi golem ¿Y nada más? Uy, pensaba que había muerto, huevo Sí, porque arriba hay un culo de esterecho Arriba hay un culo de esterecho Voy a mantener cerca de tu golem ¡Mierda! No, no Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo No, 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 no No, 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 mátalo, 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 no, no Gole, no vaya, no vaya No, gole Sal, sal, sal de ahí Sal de ahí A ver, voy a hacer una cama, rápido ¿Dónde hay comida por ahí? Tengo cinco panes Mierda Toma, toma, toma Sí, sí, lo necesito, lo necesito Toma Mi comida es tuya, toma Ya duerme, duerme, duerme Tengo que colgar el golem, sí, o sí Ha recibido, ha recibido mucho daño ¡Noooo! ¡Eve de isopio, mátalo, mátalo! Lo acabo de ver Lo acabo de ver No, llévame así, yo soy un viejo ¡Noooo! 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 ¡Estamos sin la vez! ¡Estamos sin la vez! ¡Noooo! 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 ¡Maldición! ¡Aaaaaa! ¡Caño! ¡Noooo! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Noooo! ¡Aaaaaah! 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 ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No puede estar tan sano! ¡No! ¡Wait! ¡Noooo! ¡Noooo! Manía de mi estúpido Lo arruinaste en todos Maldito sea Maldito sean todos ¿Viste? Te voy a matar al mini zombie Porque está apenas Te levanta, así que lo voy a matar Ya lo maté Quería venganza Justo lo que acabo de decir Voy a cortar mi golem y se muere Ven, ven, ven Uff, está mal Tan saloso Que se me muere el golem Me veo obligado a querer mi propio golem Oh, pero mira no, güey, voy a hacer Oh, ese de qué Es el polinero Y es el día chimpinero y salió a dormir Mira, ahí está definando Justo te vas a dormir y aparece un mini zombie Y pum, lo mata Está mal, maní Agu, no, 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 no No fui fuerte Lo dejé morir Yo vivía por mí Hay que ser un cementerio Por lo menos uno pequeño para poner Ahora, ¿cuántos tengo que gastar para hacerme un golem? Cuatro bloques Cuatro por nueve sería Cuatro y seis tingotes a la basura Ah, ¿qué? Ah, los que ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!